Hola InfoRock, soy Maxi Curcio, escritor y periodista de rock. Hoy te quiero contar acerca de mi trayecto literario a lo largo de los últimos años editando una serie de libros musicales junto a la editorial Vuelta a Casa. En primer lugar, durante 2020 publiqué la serie Rockeros. En su primera edición, esta serie reunió miradas y valoraciones que colocaron en justa importancia el legado de nueve figuras esenciales del rock, tanto en el ámbito internacional como nacional. Desde sus orígenes en la lengua de habla inglesa hasta su transición a nuestro idioma. Nueve formas de entender un fenómeno, nueve artistas que cambiaron la manera de hacer y ser rock. Nueve volúmenes que prometen expandirse y diversificarse quizás en futuras ediciones. Hasta aquí, nueve estaciones imprescindibles, parajes obligatorios para comprender el rock nacido en el siglo XX y su transformación amaneciendo a un nuevo milenio. Spinetta, García, Solari, Cerati, Paez, Calamaro, Aznar, Bumburi, Guns N' Roses. A estas nueve luminarias rinde tributo miseria rockeros, una serie de libros que encumbra al rock como un estilo y un modo de vida. Ese rock que nació en la juventud inquieta que se abría paso en el vertiginoso péndulo del ecuador de un siglo. Ese rock que es y será rabia, innovación y necesidad de romper esquemas, reglas y normas establecidas. Estos nueve libros que te comento parten de la idea seminal de ordenar de forma temática una cronología de textos que reflejan mi mirada profesional y personal sobre el mundo de la música, intentando trazar el vínculo de amor indisoluble que me une al rock, a lo largo de mi desempeño como comunicador y escribiendo acerca de momentos fundamentales de la historia y el presente de la música que tuvieran como protagonista a nuestro querido rock and roll. En segundo lugar, durante 2021, edité la saga de libros Rock de mi vida, crónicas melómanas en dos volúmenes. Aquí, cada lector se encontrará con una serie de reseñas retrospectivas de discos, recitales, películas y bandas sonoras que, de una forma u otra, me han influenciado, prefigurando una suerte de radiografía de un melómano en pedernillo, tal así como me gusta definir. Rock de mi vida, en crónicas melómanas del rock nacional e internacional, se concibe desde la construcción emocional hecha de fragmentos de poesía musical que conforman este gran mosaico de líricas y de melodías. Y a lo largo de estas páginas intento plasmar con pasión y un profundo espíritu de revisión, el lugar que ocupan no sólo en mi anecdotario personal, sino en la historia del género, una estirpe de artistas, bandas, discos y canciones imprescindibles. Y busco, intento, a través de ellos, tender un puente por medio del cual cada amante del rock pueda descubrir nuevos sentidos que lo maravillen, que lo inspiren y que lo conmuevan. Espero que nuevos lectores y amantes del rock puedan llegar a mis libros porque sienten a la música de una forma similar a mí. También espero que estos artistas, cuya magia me inspiró a escribir acerca de ellos, se conviertan en un puente a través del cual todo lector pueda descubrir nuevos sentidos que lo maravillen y que lo conmuevan. A fin de cuentas, todos tenemos esa banda sonora propia, esa que marca diferentes etapas en nuestra vida y van conformando un lazo intrínseco a nuestros sentimientos. Esto es todo por el momento, Inforrock. Inmensamente agradecido por la posibilidad de difundir mi obra literaria. Un fuerte abrazo desde la ciudad de La Plata. Muchas gracias. 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 Gracias.